Pues nada, bienvenidos al episodio 5 del Resident Evil 4 Remake. Vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior. Y antes de nada quería explicaros que ha habido un incidente, un pequeño incidente en el cual si llego a meter la pata y guardar encima del slot donde estábamos, pues no hubiese habido episodio en el día de hoy. Pero he sido listo y algo me daba mala espina y decidí guardar en otro slot, ¿vale? Por eso estamos en el capítulo 6, pero vamos a cargar este, que es en el que nos quedamos, ¿vale? Y ahora os voy comentando después de esta tremenda cinemática. Por cierto, darme un segundo. Me he olvidado pillar algo. A ver. Esto por aquí. Vale, ya estoy. Perdón, perdón. Eh, no me vibres. Vale, ya estoy, ya estoy. Se escapan los corderitos, güey. Vale, ya estamos in-game. Bueno, era nuevo en 2004, Ashley, que vas un poco atrasada. Vale, empujamos a Ashley. Ashley, que por cierto, en el original llevaba un jersey atado al cuello, ¿vale? Parecía una votante de las juventudes del PP. Partido, pues eso, de derechas en España, ¿no? Y era un poco la estética que llevaban los Cayetanos por aquel entonces. A prisa. A prisa, güey. Me jode mucho tener que repetir un episodio. Bueno, pero eso me viene pasando desde tiempos inmemoriales, ¿no? Que pase algo con el audio que no se grabe. Que el micrófono tenga el volumen a tope. Ficha de oro. Aquí nos daban un accesorio. Que eso se miraba, ¿dónde? En extras. Accesorio de Ashley. Ninguno. Gafas. Algo de esto nos han dado, ¿vale? Pero claro, solo te aparece la primera vez que juegas. Igual que los logros, también te saltan una vez y ya no van a saltar en este episodio. Así que... I'm so sorry. Vale, hop. Jump. A este salto le voy a llamar. Busco a un policía. Vamos, salta. Y ya lo tienes. ¿Te imaginas que te cae con un tacón en la cabeza? Te puede matar. Vale, granadita. Siempre hay algo escondido detrás de nosotros. Aquí habrá algo. Bruce. Bruce, he asegurado a Baby Eagle. ¿Copio eso? ¿Está bien? Afirmativo. Bien hecho, Condor 1. Voy a despejar a la chopper. Te envío las coordenadas para el punto de extracción. Haz tu camino allí. Y no dejes que suceda a Baby Eagle. ¿Copio eso? Baby Eagle. El calor se vuelve a peor. Bruce, salta. Como veis. Ashley ya ha aprendido a bajar escaleras. Lo cual se agradece. Y también quería comentar en este vídeo. Porque he visto comentarios de Ezequiel. Ezequiel, un saludo. Que es de los pocos que dejáis comentarios. Ezequiel, un soldado iliano. Y pues nada, os mando un saludo. Y deciros eso. Que el tema de la dificultad en este juego. Decía Ezequiel que el nivel hardcore equivale a la dificultad normal del clásico. Pero en el clásico no tienen la inteligencia artificial que tienen en este remake. Eso es un poco una movida. Y claro, en el normal, tú si le pegas a un zombi un tiro en la pierna. Se queja. Aquí en dificultad hardcore, ¿no? Oye, oye, oye. No empujes. Ashley, ven para acá. Déjate de mierdas. Checate esta. Bueno, igual esa no. Y esa tampoco. Ah, bueno. Detrás de ti, imbécil. León. Vale, este ya queda muerto, ¿no? Para siempre. Nos van a matar. Ya digo yo que en el original no nos quitaban tanto estos bichos. En dificultad normal, claro. Nada, nos van a matar. Muertísimo. Esto en el original no pasaba. Porque no te agarran. No te vienen tantos a la vez. Y con la escopeta, si le pegas a un escopetazo a un enemigo en el original, le mandas 20 metros a tomar por el culo. Y no se te acercan un buen rato. Así que no estamos hablando de lo mismo. Esto es bastante más jodido. Estamos en 2023. Los juegos avanzan. Adquieren mecánicas. Se vuelven incluso más complicados. Debería usar el rifle, ¿no? A ver, Ashley, ven. ¡Pum! ¿Puedes recargar más lento, por favor? ¡Oye! A ver, señor. Vale, aquí me puedo tomar una hierbita normal, ¿no? Igual. ¡Hum! 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 Vale, tengo que correr. ¡Hum! No tenemos una granada. Es que fijaros todo lo que hay aquí. Nada, me matan. Me van a matar, posiblemente. Estoy con el culo apretado, ¿eh? También os lo digo. Por si os interesa saberlo. Te voy a romper en pedazos. Esa frase sí es mítica. ¿Bof? Vale. Puede que se transforme. Y como se va a transformar... Vamos a tirar otra de estas. Y a Plastenduken. Vale, hemos sobrevivido. Usando todas nuestras skills. A ver, señor. A prisa, a prisa. Que se van los corderitos. ¡Eh! Ese pasito perrón. ¿Qué? Plastenduken, perro. ¿No? No, transformación, ¿no? Vale, solventado. Easy piece, le hemos quizé. Hemos gastado mucho recurso de curación. Pero bueno, es lo que hay. Ah, tenemos que mirar mucho mapa. Porque nos hemos dejado un montón de tesoros. Que nos conviene pillar. Stay close. Y por aquí hay barriles. Que parece ser que en este tiempo... Hemos estado haciendo otras cosas. Por el mapa. Se han repuesto. O los han repuesto los enemigos. Porque si no, ¿quién pone los barriles estos? ¡Ostras! El ahí va eso. Sigo funcionando. Oye, no saldrá un zombie de aquí. Vale, este man va a pillar. Ha pillado y si quisi. Y si quisi, eso no existe. Y si quisi. Tenemos un montón de balas de pistola. Hay que aprovecharlas. Vamos a ver el buhonero que nos vende. Lo he dicho. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que el original era más difícil? Cuando en profesional con una pistola le das un tiro en la pierna y el zombie hacía... Ah, me duele. A ver, ¿qué tenemos? No tenemos mucho espacio, ¿no? Pero sí me puedo permitir comprar esto. Me puedo permitir comprar esto sin espacio. ¿Quieres comprar esto? Sí, compramos la TMP. ¿Qué más? Mejorar. Reparar el cuchillo. Hostia, hemos mejorado la potencia de la escopeta. ¿Desde cuándo? Capacidad. 7000. No voy a mejorar esta más porque luego más adelante nos darán un arma que es mejor. Así que en principio vamos a ir así. ¿De aquí qué podría comprar? La Punisher es la Matilda. Pregunta. Si alguien lo sabe que me lo digan en los comentarios porque si es la Matilda igual nos interesa. Pero no es la Matilda, ¿no? La Matilda era negra. Hemos gastado un montón de dinero. Eso sí es cierto. Perro salvaje. Vale, hay un perro que sale en la casa del alcalde. Vamos a ir a hacerlo porque lo he hecho en el episodio Fail. Así que no lo vamos a hacer aquí también. Y esto me lo sé precisamente por lo mismo. Porque antes me tocó volver a pillar el tesorito. Vale, por aquí no nos dejamos nada más. Creo que hay un barril aquí. Lo vamos a romper. Easy piece of the most quiz y déjate un like. Suscríbete, comparte. Y esta parte era complicada. ¿Por qué? Ahora lo veréis. Coño, coño, coño. Coño, que mamón. Coño, que mamón. Coño, a la mierda, mierda. Va por el objeto. Hostia, tú que me desmonetiza en el vídeo por cantar eso. Pero es que es un tema tan clasicazo. El caso es que si nos damos prisa. Vamos a llegar al patio de ahí. Y eso está infestado de enemigos. Como podréis comprobar. Entonces la mejor opción es venir. Ser pacientes. Y matarlos aquí. Bueno, igual nos matan a nosotros. ¿Qué me puedo echar? Un spray de estos. Joder. Déjame tirar esto. No me dejan tirar la granada. Maldita sea. Bueno, igual palmamos. Bueno, si me matan... Da igual. Repetimos. Hemos tenido muy mala suerte. Muy, muy, muy mala suerte. Igual debería cargarme el primero y luego ya asomarme por la ventana para ir desgastándole sin que salten. Como hicimos en la parte esta de... Ahí va eso. ¿Os acordáis? Segundo episodio. Vale, quiero mirar si hemos pillado esto de aquí. Vale, bien. Vale, segundo intento. Esta es la buena, eh. Os va a sonar atópico, pero cuando salió el episodio fail... No me mataron ni una vez. Diréis, ¿en serio? En serio. Estoy teniendo muy mala suerte ahora mismo. Ahora no veo. ¿Ustedes ven algo? Se tiene que abrir la puerta, ¿no? Ahí está. Hola. Ahí están y ahí va eso. No te jodo, solo te estoy disparando en la puta cabeza. Eso es lo que pretendemos. Molestar todo lo posible. Esa era. Ahí, ahí, que se quemen con sus propias mierdas. Muérete, cabrón. Cannon falla. Ahora no veo. No veo nada. O sea, literalmente cero. Estoy disparando por disparar. Se ha muerto. Oye, pues ni tan mal, ¿no? Creo que la otra vez lo hice así. Bueno, la otra vez. Hace tres horas. Vale, let's go. Estamos libres. Ahora en principio no debería aparecer nadie. En principio, pero creo que aún así... Salía gente. Vale, vamos a impulsar a Ashley por aquí. Que es un agujero que vimos al principio del juego, pero... Hasta que no estás con Ashley no puedes empujarla. Empujarla. Impulsarla, mejor dicho. Cajón cerrado. Ese cajón no lo voy a abrir. Porque ya lo abrí en otra partida, creo. De todas formas, habría que hacerlo, ¿no? 27 de 39. Los tesoros. 28 de 39. Habría que pillarlo, ¿no? De todas formas. Seguro que hay un logro que consigue todos los... Todos los tesoros del pueblo, todos los tesoros de lo que sea. Y algo de eso ahí. A mí el tema de los logros, pues no me hace mucha ilusión, la verdad. Pero ya para la gente que quiera exprimir hasta el último céntimo del videojuego... Pues me parece correcto. De hecho, yo lo hice en el Resident Evil 2 y en el Press. ¿Qué es lo que digo? El tema de la dificultad en los juegos estos... Por ejemplo, en el Resident Evil 2 Remake había un logro... O un desbloqueable de esto de munición infinita. Era pasarse el juego en dificultad hardcore... Pero... Solo guardando tres veces como máximo... Y en menos de tres horas. O en menos de cuatro horas. Algo así. Y ese logro me lo hice. ¡Pum! Pero claro, no fueron tres horas reales. Porque... Tienes que repetir y repetir y repetir ciertas zonas... En X tiempo. Y si no te lo haces bien, pues obviamente... No te cuenta. Y es un logro jodido de sacar. Lo he dicho. Son tres horas, pero no son tres horas. En verdad son muchas más. Igual estuve 24 horas con esa mierda. Sin exagerar. A ver, señor. Aparte sé que no veo... Se habrán repuesto aquí... Los barriles y las cosas, ¿no? No, ¿verdad? Igual hay más munición. Por eso hay que mirar 80 veces. ¿Dónde vas, Leon? Vale, me persigue. ¿Qué pasó la otra vez? En el episodio fail. Pues que Ashley... Por algún motivo... No quiso atravesar la puerta esta. Y se quedó ahí. Y eso fue una ayuda que te cagas... En el sentido de que... Claro, si Ashley no te molesta... El resto es mucho más fácil. Sé que estáis... Agarradlo. Vale, vente por acá, Ashley. Que vamos a hacer la técnica de... Asomar. Se va a transformar. Necesitamos uno más transformado. Para un logro. Un logro que creo que es matar a tres zombies de estos. Vale, igual cagamos. Lo podemos hacer, lo podemos hacer. ¿Tenemos cegadora? No, no me jodas que no tenemos cegadora. ¡Qué putada! Ahora que hay tres... Vale, pues vamos a cargar. Vamos a cargar punto de control. Porque la idea sería matar a tres... De esos con el tentáculo en la cabeza. Con una cegadora. Pero si no tenemos una cegadora... Pues mal vamos, ¿no? Vamos a recargar, eso sí. Todo lo que podamos recargar. Y ahora sí, entramos. ¿Entramos o salimos? ¿Qué es esto? Es volver. ¡Bum! Sí, pero vamos a guardar. Vamos a guardar en otro slot aparte por si acaso. Cuando acabemos el episodio guardaré arriba. Más vale prevenir que curar, ¿no? Lo que pega la red nueve, tú. A ver, cualquier mierda es mejor que la pistola del principio, ¿no? Supongo. Aplasten, duken. Ahí, esta vez no te transformes, perro. Vale. Si antes lo digo. Si antes lo digo, antes se transforma el desgraciado. Aquí hay un barril amarillo, eso está bien. Vale, este es el man que nos preocupa. Corre, Ashley. Que nos enviste el caratoro este. Vale, bien. Lo tenemos. No ha sido tan complicado, pero fijaros la munición que nos ha quedado. Tenemos entre cero y nada. Vamos a intentar hacer munición de pistola. Eh, podríamos haber hecho de escopeta. Soy Gil. Pero bueno, son tres balas de escopeta lo que dan, ¿no? Pues está cerrado. Está cerrado. Hay cositas aquí. Nos hemos dejado pesetas, una hierba. Salta esto, Liam. Ah, el gorrino estaba durmiendo, nada más. Vamos a por las pesetas. Ashley, tú deberías quedarte ahí, pero bueno. Haz lo que te salga, Ñoco. Deberíamos guardar, incluso. ¿O no? Guardar es para cobardes. Necesitamos el tesoro y la hierba. Muy buenas noches. Por cierto, el tema del parásito, si os interesa el lore, es que solo puede asomar cuando es de noche, porque odian la luz. De ahí que por el día no veamos los parásitos esos, salir del pescuezo. Dato curioso. Y buen lore. Ya hemos pillado esto de aquí, nos podemos pirar. Pero para pirarse había que entrar aquí, ¿no? Esto lo voy a romper. Por aquí no hay salida, ¿no? Cierto. No veo. Fijaros que le he subido un poquito el brillo y aún así no veo una mierda. Si el juego quiere que no veas una mierda, no vas a ver una mierda. Vale, aquí activábamos eso, tal, no sé qué. Oh, el buhonero. Esto igual me interesa, la receta de las cegadoras. Y voy a mejorar la potencia del cuchillo. Y voy a mejorar la potencia del cuchillo. Come back anytime. Vamos bien. Digamos que sí. Ahora se viene lo complicado, creo. Creo. Over here. Esto es lo que me costó bastante. ¿Os acordáis en el original cuando nos encerrábamos en una casa con Luis Serra a pegar tiros? Pues esto es lo único malo que estamos en Hardcore. Y lo único malo que es más difícil que en el original. Hey, escucha, acerca de lo más antes, ¿no? Sí, acerca de eso. Hey, veo que encontré que estás perdiendo la señora. La señora tiene un nombre y es Ashley. ¿Tienes? Mi nombre es Luis. Encantado. Great. Todos tenemos nombres. Ahora, ¿quién eres? ¿Y qué estás haciendo aquí? Muy buenas preguntas, infelizmente. ¡Hide! ¡Ahora! La pregunta es, ¿por qué no os escondéis los tres en vez de mandar solo a la señorita machista de mierda? ¡Iros todos! ¡Iros los tres a tomar por el culo de aquí! Así me ahorro esta parte. Es difícil que te cagas. ¡Ah, socorro, Jesucristo, ayuda! Hablas de madera. Granada, pum, no sé qué. Espérate, espérate. Está todo pensado. Estrategia. Ponemos tablas aquí. Y ahora resistir detrás de estas mesas. Pase lo que pase, somos uno con las mesas. Vale, que entren solo por un lado. Y vamos a intentar espantarles. ¿Cómo? No lo sé. Este puto viene. ¡Imbéseles! ¡Pum! ¡Buena esa, Luis El Serra! Y hacer muchos parrys, por supuesto. Ah, que se ha agachado justo para... Para que pase el puto hacha. Eh, no te transformas, vieja. Ah, bueno. Pues nada. Facilito, ¿no? Yo confiaba en mi técnica con las mesas, pero... Si no se stunean, no puedo hacer patadas, no puedo hacer nada... Pues ya no Resident Evil 4. Si no Resident Evil 4, remake. Vale, hay que sobrevivir a toda esta maldita locura. Ese es el plan. No tenemos balas. Vale, esto lo podemos saltar, ¿no? Tenemos permiso. Otra vez a lootear todo. Que sí. Tapeamos esta mierda. Me he confundido. Esta no es lo que había que tapear. Lo suyo sería que cada uno se quede en una ventana. Pero bueno. A ver, señora. Que no se nos cuelen, Luis. Estás tonto. La idea es que cuando entren ya estén debilitados. Le da un tiro en las pelotas. Bueno. Podría ser peor, ¿no? Oye, las tablas esas están durando mucho, ¿no? No, dejéis que se escapen. Waze. Y este porque ya viene con el cuello tranchado. ¿Qué ha pasado ahí? One down. Oye, la que hemos tapeado se queda tapeada ya para siempre. Espectacular. Aplastín, duken. Vale, nos ha salvado el tito Luis. Vale, y si nos chutamos una de estas, ¿qué pasaría? Toma. Hay que aprovechar que Luis, pues, stunea. Nosotros no stuneamos. Somos unos mierdas. Sí, sí, te creo, te creo. De hecho, debería subir ya para acá. Y empezar a pillar loot. Tipo pólvora. Poco loot hay aquí, ¿no? Tremendo patadón. Ojo. Vale, no me empecéis a timar detrás de ti. Porque me lo creo. Y ahí va esto. Vale, toca un poquito de escopeta. Y tiene pinta de que me vas a matar. Oye, oye, oye. Respeten. Oye. Yo solo quiero bajar. Unas tablitas están bien. Joder, todo lo que hay aquí, ¿no? Vale, uno menos. A ver, Luis, ¿me das un poquito de munición? Estaría guapo. Joder, qué pesado. Vale, segunda fase. Son tres, ¿vale? Hay que aguantar. Vale, este tío ya se sube arriba por algo. Yo me voy a quedar aquí solo. Yo te diría una hand, pero... Este me da un palazo en toda la boca. Vale, me puedo tomar otra de estas y vamos a empezar a usar granadas aquí porque no hay sitio. Oye, déjame en paz, ¿no? Me han hecho la paliza gitana. Oye, no puedo hacer nada aquí. Me han encerrado. La granada ha salido disparada donde ha querido. Bueno, es lo que tiene, la dificultad hardcore, ¿no? Yo vuelvo, insisto. Esto no tiene nada que ver con la dificultad normal. Y eso está clarinese. Clarinese, no, clarinete. Ah, tenemos la metralleta también, por cierto. ¿Por qué no me la hay equipado? Debería ir al buhonero. ¿El buhonero dónde estaba? Le vamos a vender los dardos. Nos vamos a quitar mierda de encima. Vamos a volver a guardar. Vender la pipa. Bueno, las pipas fuera. Esto fuera, esto fuera. Eso todavía nada. Dardos metálicos fuera. Esta fuera y esta fuera. Que son del DLC ese. ¿Qué puedo mejorar? La potencia del cuchillo. Venga, vale, eso. Lo reparamos el cuchillo también. Y guardamos. Que si, buhonero, que si. Que eres buenísimo. Vale, a ver qué tal se nos da ahora con el cuchillo reparado. Aunque no va a servir de mucho, la verdad. Vale, vamos a hacer las cosas bien esta vez. Calla, perro. La que hay que tapear es esta. Como escarrileo. A ver si el pinche Luis. Se tira el rollo y mata a alguno. One down. Solo quedan 300. Joder. Joder, ahí va eso. Y tanto que si va eso. Puta vieja. Está releada. Vale, vamos bien. Mientras estén tapeadas las ventanas. Podemos hacer cosas. ¿A quién disparas? Vale, esto me la pela. A ver, señor. Y este se va a tirar con el uno contra uno. 50 horas. Y nos van a comer. Venga, va. Carreleadita. Ese se salta. Porque Luis es mazo de malo. Ahí va el que. Oh, dios. Vale, aquí granada. De hecho, dos. Sí, dame munición. Te hablas de madera. Podemos tapear otra. Y podemos tapear incluso esta. Eso servirá de algo. Tapear todas. A ver, Luis. Estás un poco acorralado, ¿no? Vale, segunda fase. Igual consistía en tapear todas las puertas. Bueno, yo pedí atención, pero no tengo vida. Vale, aquí toca que campear, ¿no? Vale, aquí toca que campear, ¿no? Toma. Joder, qué buca que me están haciendo ahora, ¿no? Vale, ahí ha explotado cositas. No, pero si estás en medio es lo que hay. Vale, ya se viene el monstruo este. Ok. Esto significa que es como la última fase. No, hombre, no. Y yo estoy focúl, pero... Me hacen focúl a mí, perro. Dejadme entrar. A ver, Luis, hijo mío. Mata a este. Ay, Dios mío, que nos comen. Por fin. Es jodido, ¿eh? En profesional no quiero ni pensar cuánto tiene que durar esto. Pero bueno, solventado bastante bien, ¿no? Precisión del 100%. Golpe recibido, cero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? ¿Ashley? ¿Es la primera vez que te ha caído como una de estas? ¿Quieres empezar a explicar? La caída... La caída... Es causada por algo que se llama... La... Ok, tú ves esas personas, ¿verdad? Pero tienes lo mismo que dentro de ti, lo mismo que hicieron ellos así. Es lo que estás experiencing, estos síntomas. Es solo el principio. No quiero ser así. Tú eres, bueno, suerte. Ustedes ven, en este momento, el parásite, el plaga, es posible que lo retirase con la procedura de la cirugía. Y todo lo que necesitas es un conocimiento. Y ahí sí, el equipo correcto. ¿Qué, tú también? No preocupes. ¿Ves? Tengo un plan. Pero vas a tener que confiar en mí. Tremenda chaqueta que se lleva Luis, ¿no? Así como dato, a tener en cuenta. Pues nada, así finaliza el episodio 5. Vamos a ver el rate. Tiempo, 34 minutos. Speedrunner profesional. Eliminaciones todas. Muertes cero. Precisión 100%. Veces dañado cero. Un puto profesional. Así que, por todo esto, os recomiendo dejar un like. Haceros miembros del canal. Compartir, suscribiros si no lo estáis. Y nada, mandaros un besito. Un saludo a Ezequiel. Pero vamos, vuelvo e insisto, Ezequiel. Este juego es más difícil que el original. Llámame loco.